Amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a sentarnos, a ponernos cómodos y tengo que hablar muchísimas cosas con ustedes. Tengo que ponerlos al día, tengo además, tengo como dos story times para ustedes. Tengo que contarles algo que ustedes me han preguntado por bastante tiempo ya, desde que se enteraron que estoy embarazada y es, Ana, ¿cuántos meses tienes? ¿Cuándo el bebé va a nacer? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Hasta el día de hoy creo que no he dicho cuántos meses exactamente tengo, no he contado tan bien cuándo es que el bebé debería estar ya aquí con nosotros, así que el día de hoy voy a responder esa pregunta que se ha repetido muchísimo y me la preguntan todo el tiempo en todos los videoblogs. Hoy es el día, amigos, así que mientras me alisto, de hecho, porque tengo dos citas más tarde, una con Negrito con mi perrito y otra para mí, así que voy a alistarme. Ustedes saben que no me pongo mucho maquillaje, así que van a ver la cosa más simple, no van a ver tanta diferencia de Ana ahora, después de ponerse estos mínimos productos que Ana se pone en el rostro, pero quería alistarme con ustedes, quería terminar de ponerme las pequeñas cosas que me pongo mientras que hablaba con ustedes, así que vamos a empezar. Una de las primeras cosas que quiero hablar con ustedes es lo que he estado pasando estas últimas semanas conmigo. Me he estado sintiendo muy cansada y ustedes saben que les comenté que en el primer trimestre yo estaba con un cansancio fatal, me sentía muy mal, me golpeó muy fuerte el primer trimestre embarazo, pero cuando salí del primer trimestre y empecé el segundo trimestre, ya estuve en el segundo trimestre, fue donde me sentí con mucha más energía, me sentí ya con ganas de hacer cosas, de limpiar, de hacer esto, de ta ta ta, o sea, me sentía pero con toda la energía del mundo. Y ahora me he empezado a sentir, no es tanto, pero en las últimas semanas me he empezado a sentir un poco cansada, tengo como que momentos, son pequeños momentos en los que tengo tantas cosas que hacer o tengo tantos planes que voy a hacer un día y me golpea esa ola de cansancio que no me deja hacer absolutamente nada. Y eso me he estado pasando mucho en las últimas semanas. Por ejemplo, hoy día me desperté con todas las ganas del mundo de hacer muchas cosas, de hecho tenía que hacer bastantes cosas hoy en la mañana. Desperté, tomé desayuno y me vino esa ola de cansancio que tuve que echarme a la cama y me quedé dormida como por dos horas. Y acabo de despertar, me cambié, me arreglé un poco el cabello y estoy acá sentada hablando con ustedes. Así que he estado sintiéndome muy agotada, así que disculpen por los videos que están subiéndose días totalmente randos y no martes y viernes. Pero es que de verdad, estas últimas semanas me he estado golpeando bastante el cansancio. Siento que todo el embarazo es increíble como tú cambias, tu cuerpo cambia, absolutamente todo cambia en ti. Y seguro las mamis que son mamis, tal vez les ha pasado esto o me van a entender en muchas de estas cosas. Yo de verdad no pensé en lo personal, porque sé que también hay mujeres que no tienen este cansancio extremo. Tengo de hecho varias amigas que me decían Ana, yo todo mi embarazo me la pasé súper bien y yo siento que a mí me ha golpeado muy feo el embarazo en muchos aspectos, como les conté en el primer trimestre y ahora que me siento de nuevo con ese cansancio. Esas olas, yo les llamo como olas de cansancio porque es como que vienen de momento, así como las olas del mar que llegan que uno no las espera y te golpea, literal. El otro día estaba a punto de salir con Ashley a comer, al cine y de la nada, amigos. Fue así como que, y estábamos a punto de salir. Estábamos sentados en el sillón esperando nomás el tiempo porque la película era como que en 30 minutos y nosotros vivimos muy cerca al cine. Entonces estábamos, yo estaba agarrando mi bolso y me da un bajón horrible, es como que si se me hubiera bajado la presión pero no, era un cansancio extremo y decidimos al final no ir al cine, pedimos la comida a casa y terminamos comiendo aquí, fue como que un cansancio extremo. Luego obviamente se lo pregunté a mi doctora, mi doctora me dijo que era totalmente normal, que ya por el tiempo en el que estoy puede empezar esos cansancios extremos de nuevo, así que es normal pero eso es lo que he estado pasando estas últimas semanas. Ahora, te voy a contarles de hecho un story tag. Este fin de semana estuvimos en Florida para un baby shower de una amiga y este story tag jamás lo he contado ni en un blog pero pasó hace ya varios meses. Esta amiga está tres semanas más que yo, o sea, literal nos hemos embarazado casi al mismo tiempo. Cuando ella nos dio la noticia que estaba embarazada fue muy gracioso porque nosotros estábamos muy felices por ella obviamente estábamos emocionadísimos pero yo ya estaba embarazada cuando ella me dio la noticia ella me dio la noticia, recuerdo que no lo esperaba yo estaba así como que en shock, Ashley también Ashley de hecho estaba muy emocionado pero como él me dice, estaba tan triste me dice en ese tiempo porque nosotros tratábamos de quedar embarazados todo el mundo alrededor nuestro salía embarazado amigos todo el mundo, nuestros vecinos los amigos de Ashley del trabajo de hecho dos amigos acaban de tener a su bebé luego otros amigos, literal todo el mundo amigos todo el mundo que conocíamos, amistades cercanas el mejor amigo de Ashley, ahora el otro mejor amigo de Ashley también entonces muchas personas muy cercanas a nosotros estaban teniendo un bebé, creciendo su familia y luego mi amiga Belén con su esposo nos da la noticia y recuerdo que Ashley estaba muy feliz y muy muy feliz por ellos pero al mismo tiempo se sentía muy triste como se sintió literal con todas las personas que dudaban la noticia que estaban embarazados porque nosotros todavía no podíamos quedar embarazados y recuerdo ese día su rostro de Ashley fue el mismo rostro después que ya se le pasó o sea la emoción de ellos de que ellos estén embarazados como que oh my god estoy muy feliz por ti y si no, la emoción era como que increíble pero Ashley estaba siempre lo mismo nos pasó con los vecinos del frente después que le pasaba la emoción era como que él se sentía mal se sentía mal porque decía wow no podemos quedar embarazados y lo que pasó muy gracioso con esta situación esta vez es que cuando mi amiga Belén me dijo que ella estaba embarazada nosotros ya estábamos embarazados yo tenía una semana exactamente de embarazo pero yo no sabía era demasiado pronto además para saberlo mi cuerpo no sentía nada y era literal una semana que yo tenía de embarazo entonces cada vez que recordamos eso Ashley le da como que mucho sentimiento el otro día justo estábamos hablando de eso cuando estuvimos en el baby shower de mi amiga en Florida y Ashley me decía puedes creer que cuando ella nos dijo que estaba embarazada tú ya estabas embarazada pero yo no lo sabía y yo ese día estaba triste así como me sentí también con todas las personas, amistades cercanas que me decían que estaban embarazados nosotros todavía no podíamos quedar embarazados y bueno, eso entonces fuimos por eso a Florida y estábamos pensando mucho en ese día porque literal nos embarazamos casi al mismo tiempo estamos ahí nomás ella me lleva tres semanas de embarazo cosa que, como les digo el día que ella dé a luz yo voy a estar ahí nomás a las dos o tres semanas de dar a luz va a ser súper loco porque nuestros bebés se van a llevar nada de tiempo nada de tiempo, amigos pero bueno eso, estuvimos en Florida como por cuatro días para el baby shower estuvimos haciendo bastante cosas hemos estado comiendo bastante comida peruana que por cierto he estado pero comiendo demasiado, amigos demasiado este fin de semana regresamos y estoy ahora sí como que poniéndome al día de muchas cosas que tengo que contarles como por ejemplo esta de aquí que tenía que ya que sentarme a hablar con ustedes porque muchos de ustedes me están preguntando por ya varias cosas que ya debo yo estar como enseñándoles como por ejemplo el cuarto del bebé muchas cosas que en la casa están cambiando por el bebé entonces es como que ya es hora de que yo empiece a ponerlos más al día de muchas cosas siento que tengo que compartirles muchas cosas de verdad por ejemplo el cuarto del bebé es otra cosa que ustedes me han preguntado mucho es Ana ¿cuándo nos vas a enseñar? y el cuarto del bebé terminado hay todavía algunas cosas que tenemos que hacer yo creo que después de mi baby shower que por cierto también es otra cosa que les tengo que contar en este video ya mi baby shower se acerca mi baby shower está a la vuelta de la esquina quien me lo está organizando es mi hermana con mi mamá y además tenemos otro que lo está organizando la familia de Ashley y ya que la familia de Ashley vive como a dos horas de mi casa entonces están organizando uno para para la ciudad donde ellos viven porque recuerden que hay muchas personas mayores en la familia de Ashley sus abuelitos tíos que ya son muy mayores y se les haría difícil manejar como dos horas creo que va a ser mucho más fácil para mí estar en un carro dos horas que para ellos por su edad de ellos entonces por aquella razón es que vamos a tener dos baby showers pero este el que me está organizando mi hermana ya está a la vuelta de la esquina literal entonces ya los tengo que poner al día yo decía ya tengo que ponerlos al día especialmente cuando estuvimos en Florida en el baby shower de Belén yo estaba como me ponía a pensar y digo wow hay tantas cosas que tengo que contarles hay tantas cosas que los tengo que poner al día tengo que hacer un video sentada y hablando con ellos ok para no perder la hilación de este video porque no me quiero perder nada de lo que les tengo que contar lo siguiente que les tengo que contar mientras que ahora sí Ana empieza a moverte en el rostro empieza a hacerte algo porque tienes que hacer algo saben que no me voy a poner base y eso es algo que he estado haciendo no poniéndome base porque siento que me incomoda y no sé últimamente no he estado con ganas de ponerme base para nada pero lo que sí he estado haciendo es ponerme corrector porque tengo las ojeras bien marcadas antes del embarazo siempre las he tenido bien marcadas solo que yo me las cubría para que nadie para que nadie vea las orejo las tremendas ojeras que tengo y saben que no sé dónde está esta base o la tengo aquí para los que seguro han visto videos anteriores donde les enseño que me pongo en el rostro esta es una base de cara pero como era un color mucho más claro un color que no es mi color de rostro es como para mi hermana o para mi mamá mucho un color de piel mucho más claro más blanca de té más blanca entonces lo uso para mis ojeras y me cae perfecto y no lo desperdicio porque todavía está en muy buena condición así que bueno voy a ponerme esto en las ojeras y vamos a ahora sí empezar a listarnos ok voy a ponerme el corrector en mis ojeras y ahora sí voy a empezar a contarles algo que ya me lo han pedido por bastante tiempo y es Ana cuántos meses tienes y cuándo van a ser el bebé ok el bebé amigos es que tienen que hacer sus sus tambores imaginarios sonido de tambores por favor el bebé van a ser amigos en diciembre diciembre estamos a la vuelta de la esquina que el bebé nazca literal a la vuelta de la esquina el bebé va a nacer amigos en el mes de mi cumpleaños en el mes del cumpleaños de mi mamá en el mes de diciembre que es navidad año nuevo es un mes muy bonito muy importante para nosotros también de hecho mi mamá ustedes saben que mi mamá es un día después del mío su cumpleaños es un día después del mío entonces mi mamá me tuvo en el mes de diciembre yo nací el 16 y su cumpleaños de mi mamá era el 17 y este bebé algo me dice ahora esta es mi predicción algo me dice que este bebé va a nacer en esa semana de mi cumpleaños algo algo por ahí me dice así no sé por qué pero tengo esa sensación muy marcada y como que mucho me está diciendo mi cuerpo eso tal vez me estoy equivocando no lo sé recuerden que pues uno puede sentir muchas cosas pero no quiere decir que va a pasar cuando yo me enteré que el bebé era hombre les conté y se los conté a ustedes que yo ya sabía que era hombre porque mi cuerpo me lo dijo me lo dijo desde los dos meses de embarazo me dijo tu bebé es hombre o sea literal es hombre y yo lo sentía en el alma que era hombre y es hombre entonces ahora estoy sintiendo la misma sensación que sentía cuando el cuerpo me decía que mi bebé era hombre estoy sintiendo que este bebé me va a llegar en la semana de mi cumpleaños así lo siento me va a llegar en la semana de mi cumpleaños lo siento muy marcado muy fuerte esa como que esa energía que mi cuerpo me está transmitiendo que el bebé me va a salir en la semana de mi cumpleaños obviamente nadie sabe solo Dios pero ese es el mes en el que el bebé va a llegar va a llegar en diciembre amigos pueden creerlo y no me queda nada de tiempo porque septiembre ya está pero yéndose septiembre ya no se cuenta como me dijo mi misma doctora septiembre ya no lo cuenta porque ya estamos afuera y nos queda octubre y noviembre nos queda dos meses amigos para poder conocer al bebé no me queda absolutamente nada entonces por esa razón es que yo también creo que me estoy sintiendo mucho más cansada porque ya estoy en los últimos meses del embarazo entonces ya me estoy sintiendo mucho más cansada la cámara se apagó así que tuve que cambiar la batería terminé de aplicarme aquí de esparcir y también como que difuminar mi corrector base corrector en mis ojeras en las tremendas ojeras que tengo y ya me veo totalmente diferente mucho más despierta Ana solo que tengo que difuminar un poquito más pero antes que se cortara mi cámara antes que la batería muera como les decía creo que es por eso que ya me estoy sintiendo mucho más cansada y es por la razón que ya estoy en los últimos meses del embarazo y la verdad que este embarazo se me ha pasado rapidísimo debo decir que el primer trimestre se me pasó lento 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 yo sentía que los días no acababan yo no podía esperar por el momento en el que yo me iba yo me iba sintiendo mejor pero yo golpeé el segundo trimestre no saliendo ya del primer trimestre fue donde los días las semanas los meses se me han pasado así de rápido no sé si ustedes lo han visto así mi embarazo se les ha pasado rápido pero a mí se me ha pasado volando estos meses y ya ahora pensar que solo en dos meses el bebé va a estar literal aquí con nosotros no lo puedo creer es como que wow el bebé va a llegar muy pronto y la doctora mismo me dijo la doctora misma me dijo que desde el día de acción de gracias desde el día de acción después del día de acción de gracias el bebé puede venir en cualquier momento así que tengo que estar por ejemplo en casa no puedo estar no en casa pero no puedo estar saliendo a lugares que queden más de 20 minutos de mi casa tengo que estar siempre en esta área no puedo estar ya viajando no puedo estar moviéndome no sé de aquí a una hora o yendo a visitar a la familia de Ashley a dos horas así que el viaje de Thanksgiving de acción de gracias a ver a la familia de Ashley va a ser mi último viaje se diría viaje porque es como ustedes saben un viaje pequeño de dos horas en carro pero va a ser la última vez que puedo moverme más de 20 minutos o 30 minutos afuera de mi ciudad no puedo más porque tengo que estar cerca a mi lugar donde voy a dar a luz donde está mi doctora entonces eso amigos así que desde el día de acción de gracias yo ya estoy prácticamente en alerta bebé es lo que mi doctora me dijo ya estamos en alerta bebé desde el día de acción de gracias que llega pero bueno eso amigos saben que de hecho les traigo otro story time tengo que tengo que ponerlos muchísimo al día yo sé y no sé si todo se me vaya a salir ahorita en este vídeo y me vaya a acordar de todo creo que las ojeras ya se ven bien verdad no se ven ya tan creo que ya ya no se ve tampoco tan blanco creo que va como la piel absorbiendo y se ve como que ya difuminadito se ve decente ahora me voy a poner rubor y literal amigos eso es todo y me voy a a rizar las pestañas y eso es absolutamente todo literal Ana y su simple maquillaje vamos a ponernos rubor así que voy a ponerme un poquito porque este mancha bastante de hecho y saben que ahora aquí les cuento también algo que tengo que hacer muy pronto y es el tour del hospital tenemos que ir uno de estos días de hecho tenemos que sacar cita aunque ya ya estamos ya registrados creo solo nos tienen que decir qué día y también bueno nosotros tenemos que ver qué día nos funciona nosotros bien y es el día que vamos a ir a hacer el tour del hospital ya desde ahorita podemos ir a hacer ya hemos estado en el hospital ya hemos hablado con gente enfermera pero tenemos que ir de nuevo a hacer otro tour al hospital para conocer las diferentes enfermeras que pueden estar en turno el día que yo dé a luz así que tenemos que hacer eso también saben que de hecho estoy como que emocionada nerviosa tengo demasiadas emociones encontradas pensar en todo esto porque es como que voy a dar a luz no sé si a ustedes les ha pasado mamás primeriza pero es como que cada vez que pienso me quedo así voy a dar a luz voy a estar en un hospital dando a luz como que no lo puedo creer pero saben que confío mucho en mis doctores en el lugar donde estamos con Ashley amo mucho ese lugar donde vamos a dar donde voy a dar a luz me gusta muchísimo confío mucho en los doctores todo el lugar además es recién construido hace unos años es nuevo mis doctores son de verdad un éxito tengo dos tres de hecho tres doctores que me están viendo en caso uno esté por ejemplo de vacaciones o en caso no de vacaciones porque él sabe el día que voy a dar a luz pero en caso algo le pase por ejemplo a este doctor Dios no quiera pero por ejemplo o también tengo una emergencia con otra persona que esté dando a luz antes que yo o algo está el otro doctor y en caso este doctor no puede está el otro doctor así que es como que tengo opciones y por eso tengo que ir y conocer estos tres doctores hablar con estos doctores estos tres doctores me están viendo pero creo que voy a y es lo que me recomendó esta principal mi doctora principal que trate de hablar un poco más con ellos trate de contarles un poco más aunque ellos saben todo mi historial y mi registro de embarazo y todo eso que trate de ir de ver su trabajo puede ir al hospital y ver su trabajo ver como ellos interactúan con gente con las mamis etc entonces eso es algo que por ejemplo Ashley y yo vamos a empezar a hacer y el tiempo siento que se nos va a pasar volando amigos así como estos últimos meses se nos ha pasado volando yo les di la noticia que estaba embarazada en verano imagínense ya estamos ya en otoño aquí de hecho oficialmente ya es otoño muy pronto cuatro días oficialmente es otoño y seguro ya primavera para muchos de ustedes entonces eso eso también es otra cosa que tenemos que hacer ¿saben qué? creo que yo ya estoy lista literal eso es todo lo que me hago estoy demasiado feliz con mi maquillaje porque es como que me siento más despierta una mujer más con vida pero sin tanta cosa pero bueno amigos eso creo que es todo lo que les tengo que contar yo les tenía que contar algo más y creo que me estoy olvidando eso es otra cosa que me está pasando mucho y es que mi cabeza está en otro lado pero de verdad necesitaba sentarme a hablar con ustedes necesitaba sentarme a contarles más sobre esto sobre todo lo que está pasando he estado sintiéndome muy cansada disculpen por eso por no poder estar tan al día con ustedes les debo el tour del cuarto del bebé que ya se viene no se preocupen ya se viene el cuarto el tour del cuarto del bebé que ya hay muchas cosas que tenemos que hacer pero no se preocupen que todo lo he estado grabando el proceso todo lo tengo grabado solamente que se me ha hecho difícil sentarme y empezar a editar por el cansancio que tengo pero no es excusa vamos a hacer esto así que tengo que hacer eso para ustedes les debo además tengo mucho que enseñarles tengo que enseñarles las clases tenemos que ir además a otras clases donde te enseñan a cambiar el pañal en el hospital es otra cosa que estoy súper emocionada me enseñan a cambiar el pañal te enseñan a hacer ejercicios para el cuerpo también ya estoy a punto de empezar mis ejercicios en el agua para prepararme para el parto estoy a nada de empezar esos ejercicios así que hay tantas cosas que en estos en estas semanas se van a venir porque ya como estoy cerca al día cerca literal dos meses a que yo ya el bebé pueda nacer bueno desde la acción de gracias pueden nacer pero literal dos meses entonces ya muchas cosas tengo que empezar a ponerlas ya en literal en mi agenda porque no puedo dejarlas para más tarde tengo ya que terminarlas como el cuarto del bebé etc de cosas pero bueno hasta acá voy a dejar el video de hoy amigos espero de verdad este video haya podido responder muchas de sus preguntas especialmente una que me han hecho mucho que es cuando van a ser el bebé me alegro que haya podido sentarme a hablar con ustedes un poco más y de paso también me hayan acompañado a alistarme creo que ni me voy a rezar las pestañas amigos de verdad porque luego a veces siento que me pican y me desesperan luego el rimel especialmente estas últimas semanas ha estado como que todo me molesta en el rostro y creo que por eso no me quiero poner base porque todo me empieza a molestar últimamente todo así que creo que mejor me quedo sin rimel y creo que así me veo decente y puedo salir ya pero bueno hasta acá voy a dejar el video de hoy amigos muchísimas gracias por ver muchísimas gracias de verdad por esperar los videos por aguantar estos videos por esperarlos con ansias de verdad de todo por eso muchas gracias ya Dios mediante nos vemos en el próximo video ya me acordé que les tenía que decir yo decía hay algo más que les tengo que contar rápido porque este video creo que se está haciendo demasiado largo y todos seguros de Ana repitiendo lo mismo sorry amigos sorry pero ustedes ya saben cómo es Ana de hecho en el próximo vlog Dios mediante ustedes van a poder ver nuestra cita que tenemos para ver al bebé en 8K díganme ustedes sabían que existía la 8K como el otro día un amigo me hacía una broma me dice es que hoy le diría la tecnología es otro level porque es increíble como el otro día cuando fuimos a ver lo de la ecografía 3D para ver al bebé así como que más como el bebé así como verlo en vivo nos dijeron no nosotros tenemos 8K y yo 8K no sabía que existía 8K pero Dios mediante el próximo vlog van a poder acompañarnos a nosotros a nuestra cita para ver al bebé literal en vivo y en directo porque creo que va a ser alucinante poder verle sus rasgos todo he estado viendo fotos de otras personas en el lugar cuando les hacen este este ultrasonido 8K le puedes ver todo al bebé es como verlo en vivo es increíble pero bueno eso eso les tenía que contar ya me acordé eso es otra cosa que también tengo que enseñarles y van a venir a la cita con nosotros Dios mediante pero bueno ahora sí dejo el video hasta aquí he hablado demasiado el día de hoy y cuídense mucho chao chau 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 Gracias por ver el video.